Crecí en una familia que me dijo que el premarital, que el sexo se reserva para el matrimonio, pero no me dijeron por qué, solo decían no lo hagas, no lo hagas. Y yo hacía todo lo que me decían que no hiciera. ¿Por qué no hacer eso? Estaba en la universidad, me acuerdo que decidí ser responsable con mi sexualidad, así que me aseguré de tener control natal, se los di a mis hermanas de fraternidad. Yo era la santa patrona del control natal de mi fraternidad y nunca imaginé que mis elecciones sexuales, que consideré tan liberadoras, volverían luego para atraparme. Y cuando fui salva a los 21 años de edad, me acuerdo que tú y yo hablamos y tú oraste conmigo, nací de nuevo, fui llena del espíritu, sanada en nuestra primera cita y dijiste, eres cristiana. Y yo dije, me alegra ser moral. Mis amigas tenían relaciones en la primera cita y yo esperaba hasta amarlos para tener relaciones. Y me acuerdo cuando dijiste, tiempo después, cuando salíamos, dijiste, me alegra que ambos nos hayamos guardado. Y te miré horrorizada, sabiendo ahora de pronto las consecuencias de mis actos privados, que estaban afectando tu vida. Y tú me miraste, recuerdo que me tomaste por los hombros y me miraste a la cara y dijiste, si Dios te llama virgen, ¿quiénes somos para llamarte diferente? Y me acuerdo que en ese momento me lavaste de toda la vergüenza. Y tú tenías desafíos únicos también. Bueno, sabes, yo me guardé para una esposa, pero no en realidad. Según Jesús, yo era inmoral y porque estaba atado a la pornografía. Entonces, traje eso a nuestro matrimonio creyendo que nuestro matrimonio lo arreglaría. Y no fue así. Fui completamente liberado el 6 de mayo, el del 85. Recuerdo la fecha, me acuerdo de todo. Y estaba turbado, Lisa, porque los meses habían pasado y caminaba en la libertad y necesitaba hablar más sobre eso. Y Dios me mostró mi vida de oración. Y mi oración siempre era, Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame. Y solo estaba enfocado en la preocupación de que ese pecado evitaría que entrara al ministerio. Y tuve un cambio en mi corazón en la forma de orar. Y comencé a orar, Dios, quiero conocerte, quiero conocerte. No dejes que haya nadie entre tú y yo. Y el Señor me mostró en 2 Corintios 7, decía, la tristeza del mundo lleva a qué? Lleva a la muerte y la condenación. La tristeza de Dios lleva a la salvación, que es la liberación. Y la tristeza del mundo dice, ¿qué pasará conmigo? ¿No estaré en el ministerio? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Qué me va a costar? La tristeza de Dios dice, lastimé tu corazón y no quiero lastimarte más. Y Dios me mostró que debido a eso, me posicioné para ser libre. Después de dos años, mi mente fue renovada y mi corazón lo entendió, porque lo que pasó fue que comencé a ver a esas chicas de la pornografía como seres humanos. Sí, no eran objetos sexuales. Y era la niñita de algún padre, y eran hechas a la imagen de Dios. Y ahora, honestamente le digo a cada hombre que ve esto, que me repugna la pornografía. Esperamos que salgan de esta sesión entendiendo que permitirte entregarte a las calles es un pecado serio contra ti mismo. Lo que es sagrado entre dos personas se vuelve tóxico entre muchas. Y saben, necesita ser tomado en gran estima. ¿Qué es lo que Dios dice en Hebreos 13, 4? Dice el matrimonio, sea honroso en todos. Y el hecho matrimonial sin mansilla. Pero Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Y es interesante porque muchas personas predican, oh, la cama matrimonial es sin mancha. Puedes hacer lo que quieras en tu matrimonio, pero no es una escritura envolvente. No es lo que dice. De hecho, cuando lees esto en contexto a los verbos y lo lees en contexto a las palabras, ah, nos gusta dividir esto. Podrías decir que el matrimonio, el estado de estar casado, tiene honor concerniente a ser algo de excepcional valor, costoso, precioso, entre todo. Y que la cama matrimonial, una extensión figurativa de tener relaciones sexuales, actividad sensual, vida sexual, sea sin mancha. Pura de transgresión sexual. Porque Dios juzgará la inmoralidad sexual. El que comete inmoralidad sexual, sea hombre o mujer. En algún contexto, distinguiéndolo de un adúltero o adúltera, significa que hay inmoralidad sexual y hay adulterio. Así que supongamos que digo, oh, bueno, nosotros estamos casados y nuestra cama es inmaculada. Vamos a traer pornografía. No, así manchamos nuestra cama. Correcto. De hecho, deshonramos nuestra cama matrimonial. Y en realidad quiero subrayar la palabra. La cama matrimonial debe ser honrada. Cuando vivimos ahora en una cultura que dice, Dios, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Queremos inventar nuestros estándares de vida. Que es la cultura en la que vivimos en esta sociedad. Lo que va a pasar, y lo que nunca había pasado, es lo que es totalmente antinatural, pero es completamente pervertido ahora. Se está aceptando ampliamente. Y ahora te hacen caras si dices algo al respecto. Nos estamos alejando. La evidencia externa es que nos alejamos del corazón de nuestro Creador. No estoy aquí para decirte lo que la sociedad dice que está bien. Estoy aquí para decirte lo que el Creador originalmente planeó para nosotros. Y eso es tan hermoso y maravilloso y adorable y satisfactorio. Ahora se está pervirtiendo. Ahora las personas no pueden disfrutar lo hermoso que Dios planeó para los matrimonios, por lo que la sociedad está haciendo. Y saben, la verdad es que puedes liberarte. Liberarte de la atadura de la homosexualidad, de la atadura de la pornografía, liberarte de la inmoralidad, la formicación. Puede ser libre, pero requiere trabajo. Necesita trabajo y por eso Dios dice, por favor, guárdenlo. Pero hay algo, está su misericordia. Y su misericordia viene a nuestras vidas. Y toma lo viejo y lo hace nuevo. Él puede renovarnos, pero es algo intencional. Tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a tomar las promesas de Dios y voy a olvidar la cultura del mundo.